Me autonómine, pregunta de Laguercio, Furia, ¿te arrepentís de algo? De lo que has hecho en estos 6 meses, o no, vos decís lo que hice, lo hice y ya está, y ahí ella pone la duda, ahora tengo dudas yo, dice Laguercio, de que hasta incluso vos, viéndote que quizás ya no daba más tu juego en la casa, o te querías ir, o estabas cansada, querías irte, y encontraste la forma, a ver, Laguercio y Furia siente esto, dice, quizás vos hiciste todo esto en el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, para sacarte, porque ya no estabas más cómoda en la casa, entre paréntesis, que ahora me quedé pensando, lo puede llegar a ser, puede irse el chino para que haya una cosa, una balanza de bueno, está fuera Furia, pero el chino también, yo hoy en día, yo hoy en día, sostengo de que el chino no gana en reality ahora, porque mirando todo, digo, y si lo gana Bauti, ojo, ojo con esto, yo estoy desde, desde ayer, a las 5 o 6 de la mañana, que me puse a leer todo, no dormí, no dormí, no dormí, no dormí, estoy acá y no dormí, yo digo, y si lo gana Bautista, después de tanto quilombo, de que lo gana un uruguayo, de que esto, de que lo otro, de que Uruguay, de que Virginia, mirá si lo gana Bautista. Igual ahora se los vamos a comunicar esto, porque es la última vez que se nomina ya, esto es hasta hoy, porque ya el miércoles próximo, ya es prueba líder. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí, por favor. Juli, moriste con las botas puestas, te quiero preguntar, ¿cambiarías hoy algo de lo que hiciste en el juego? Hoy me lo preguntaron, sí, me hizo recordar la última etapa a lo que hice en mi vida real, que es cuidar a otros antes de cuidarme a mí, y eso es lo último que cambiaría. Si es que realmente, yo tenía ganas de ganar el juego, yo te voy a preguntar a vos, ¿vos pensaste que me autoeliminé? ¿Vos pensaste que me autoeliminé? Yo creo que el de Aguerzo le dijo que sí para quedar bien, ¿eh? No, 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 está todo bien con todos, pero yo creo que le dijo que sí como para quedar bien. ¿O pensás que yo quería ganar el juego? Qué difícil. Yo creo que vos querías ganar el juego, pero también creo que es muy probable que hayas salido por voluntad propia. Sí. Y dejame agregarte que hubo una escena. Tanto que me decían egocéntrica, vamos a quitarlo. ¿Qué clase de gran jugadora se autoelimina? Cuando me di cuenta que me estaban censurando, cuando me di cuenta de que no era lo correcto. Cuando me di cuenta que lo que hacía no era lo correcto, cuando me di cuenta que me estaban censurando, ahí dije que me quería ir. ...dentro del hogar, cuando me di cuenta de que la casa se había convertido en algo que yo no soy, cuando me di cuenta de que yo ya no quería vender a lo que no era. La casa que necesitaba dejaste todo en banda. Lamentablemente, yo soy Juliana, soy furia, y estaba adentro una furita, creo que por lo que vi antes, una furita ahí en cada uno de nosotros. Sí. Y yo simplemente fui a tratar de motivar al mundo y también de transmitir. Perfecto. Lo entiendo perfectamente porque antes de salir le dijiste a Emma, yo quería que vos cumplas tus sueños y también antes de salir dijiste, no quiero que mi hermana sufra más, me voy. Pará, pará porque la casa quedó de esta manera cuando te fuiste anoche, mirá. Perdón. Dale. De esta manera furia... Ay, qué raro esto. No estaba acá siempre. Hola. De esta manera furia dijo que ella se autonominó para poder salir y estamos. La otra parte, la otra parte de furia es lo de la gente anti-furia, sí, y lo del HIV. Y con eso la parte de furia está ahí. Hay que ver todo lo que pasó ayer que no hemos visto nada y me tengo que apurar y vamos a ver a casa en vivo. Dato. Los chicos estaban sorprendidos hace unos minutitos antes de que arranquemos el vivo porque no podían creer cómo gente entró a placa si no les daban los votos. Los chicos no saben, hasta hace minutos, no sabían los chicos que furia votó. No tenían idea, ellos no cuentan, lamentablemente ahora lo saben, se quieren matar. No contaban con esta info de que furia votó y esos dos votos hizo que Darío entre en placa y Emma lo tenga que salvar. Nunca, nunca pensaron en esto. Va, nadie lo sabía, no es culpa de los chicos tampoco. Nunca se les avisó que esto se empezó a hacer. Igual yo creo que alguien lo sabía. Yo creo que alguna data, en algún momento lo han dicho, pero bueno, déjalo ahí. Los chicos recién les acaban de comentar y se enteraron hace unos minutos que por culpa de furia, con estos dos votos que les da a Darío, sube a placa Darío y Emma lo tiene que salvar. Por ende, los tres bro quedan en placa. ¿Por qué? Porque Bauti no quedó en placa y por eso tuvo que subir Emma a Bauti. Obligatoriamente, no hay más gente en la casa, chicos. Y tuvo que sacar a Darío. Por eso estaban como medio ahí diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero mientras tanto vemos esto, ¿sí? Ahora vamos a la casa en vivo. ...tiene una estrategia que tenga mucho hate. O sea, hecha está la palabra. Haters, gonna hate. O sea, van a querer ser vos, van a querer autodispararte y van a intentar de buscar tu error. Pero, Juli, yo cuando del HB me parece que como estás analizando todo también... Bueno, vamos a explicar...